El Hijo Mi Suerte Prefiero La Muerte Antes De Que Piense Que Me Voy A Arrepentir Fue Lindo Quererte Y Es Triste Perderte Solo Te Deseo Que Tu Te Soy Feliz Te Noto Cambiado Y Muy Ocupado Tal Vez Tu No Entiendas Lo Que Siento Yo Por Ti Estuve A Tu Lado Fue Duro El Pasado Y Ahora Encontraste Otra Voz De Vivir Me Voy Muy Lejos Lejos, Lejos Porque No Puedo Seguir Recorriendo Esas Calles Que A Tu Lado Conocí Me Voy Muy Lejos, Lejos, Lejos Porque No Puedo Vivir Recordando Un Pasado Más Feliz Si El Hijo Mi Suerte Prefiero La Muerte Antes De Que Piense Que Me Voy A Arrepentir Fue Lindo Quererte Si Es Triste Perderte Si Es Triste Perderte Si Es Triste Perderte Solo Me Deseo Que Tu Te Es Muy Feliz Me Voy Muy Lejos, Lejos, Lejos Porque No Puedo Seguir Porque No Puedo Seguir Recorriendo Esas Calles Que A Tu Lado Conocí Me Voy Muy Lejos, Lejos, Lejos Me Voy Muy Lejos, Lejos Porque No Puedo Vivir Recordando Un Pasado Más Feliz Seguir Lalo Lo Lo La, 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 la.